El espectáculo original de La Granja de Zenón llega este 23 de septiembre al Teatro Armando Manzanero. Ven a disfrutar del fenómeno infantil que ha recorrido más de 14 países. Y conoce a Bartolito, el Orito Pepe, la Vaca Lola y todos tus personajes favoritos de La Granja. Adquiere tus accesos en tusboletos.mx. Para más información, www.lagranjadezenón.mx Gracias por ver el video.